La Fórmula 1 está llena de historias increíbles, muchas de ellas emotivas, otras alegres y algunas otras tristes. Pero la máxima categoría también tiene su lado oscuro y oculto, donde reposan teorías, misterios, conspiraciones y curiosidades que hace aún más atractiva a la categoría reina del motorsport. Hoy conoceremos algunas de estas historias, así que te presento 7 teorías y misterios de la Fórmula 1. Antes de iniciar te invito a suscribirte, activando las notificaciones para que estés atento a más historias del mundo motor. La era híbrida ha tenido un dominio claro por parte de Mercedes, casi incontestable por algún equipo hasta el 2022. Pero previamente en 2019, Ferrari presentó su motor, el Ferrari 064, siendo el más potente de la parrilla en esa temporada. Esto no solo fue beneficioso para la escudería de Maranello, sino también para los equipos clientes Haas y Alfa Romeo. El motor en recta se evidenciaba tener una gran potencia y alta velocidad punta. De hecho, en pistas como Spa y Monza, el equipo se llevó las victorias con un ritmo incomparable. Esta potencia alta generó muchas sospechas y llamó la atención de los equipos rivales y de la misma FIA. Después de una investigación por parte del ente rector, se descubrió que el motor ganaba potencia de manera ilegal. Esto se debía a que el flujo de combustible y la quema de aceite estaban fuera de los parámetros establecidos por la FIA en la regulación de los motores de ese año. Lo más escandaloso e impactante de lo sucedido con el motor Ferrari fue que el equipo de Maranello y el ente rector resolvieron el tema de manera secreta. Para 2020, cuando se supo que existía un acuerdo, muchos equipos protestaron dicha resolución, pero hasta el momento no se sabe qué tipo de acuerdo hubo entre Ferrari y la FIA, incrementando el misterio y la suspicacia que rodeó este escándalo. La temporada 2003 fue una de las más emocionantes de la Fórmula 1, en dicha temporada hubo pelea en todos los frentes, también tuvimos a tres pilotos peleando de tú a tú hasta el final del torneo, que se llevó el Kaiser Michael Schumacher en su Ferrari. Pero esta temporada no estuvo exenta de polémicas. En el fulgor de la lucha de los proveedores de gomas Michelin y Bridgestone, se dio una acusación por parte de Ferrari contra la casa francesa de neumáticos, donde se alegaba que sus gomas eran ilegales. Ya que según Ferrari y Bridgestone, la gomas Michelin se ensanchaban durante la carrera, sobrepasando el límite permitido de 270 milímetros. Según la acusación esto le daría a los autos con gomas Michelin una ventaja, ya que al ensancharse las gomas, estos tendrían más agarre en curva, dándoles más velocidad. Algunos alegan que esta ventaja se vio en los grandes premios de Alemania y Hungría, donde los ganadores fueron los autos con gomas Michelin sacándole una ventaja estrepitosa a los autos con las gomas japonesas. También se dice que el calor vivido durante el verano europeo de ese año, afectó a Bridgestone que no pudo contrarrestar la degradación y las altas temperaturas. Al final, no se pudo comprobar la veracidad de la acusación, lo que sí es paradójico es que en las tres fechas finales las gomas Michelin perdieron rendimiento, lo que dejó en suspicacias y realmente cambiaron el compuesto para evitar sanciones. En la historia de la Fórmula 1 se han vivido grandes premios icónicos, pero el Gran Premio de Singapur del 2008 quedó manchado por un gran escándalo. La temporada 2008 fue un calvario para la escudería Renault, estos esperaban tener mejores resultados, en especial por el regreso de Fernando Alonso, con el cual habían logrado dos títulos tan solo dos años antes. La sequía de victorias del equipo francés databa desde el Gran Premio de Japón de 2006, pero estos tenían grandes expectativas para la carrera en Singapur. De hecho en las prácticas libres, Alonso ya mostraba que tenía ritmo. Pero toda expectativa se caería, ya que en la clasificación ambos autos del equipo galo quedarían muy retrasados, incluso Alonso tendría problemas con su coche impidiendo clasificar más adelante. Horas previas a la carrera, Piquet Jr., Briatore y Simons pactaron que en el ciño se chocase para ayudar a Fernando. Piquet aceptó esta treta ya que esto le permitiría renovar su contrato para la siguiente temporada. En carrera Renault vivió una noche mágica, donde el asturiano pasaría del infierno, al cielo, logrando en ese momento la victoria, gracias a un accidente de su compañero de equipo. Algunos mencionan que es imposible que Alonso no supiese acerca del plan, ya que le habría parecido extraña la estrategia usada por el equipo durante la carrera, ya que ésta carecía de sentido lógico, hasta conocerse la verdad acerca del asunto. Una trama que aún tiene mucho que contar. Desde la temporada 1996, Michael Schumacher había trabajado duro para volver a llevar a Ferrari a la gloria. 1999 iba a ser el año en el cual el Kaiser tendría la oportunidad de pelear de tú a tú contra los McLaren. Pero un infortunado accidente en Silverstone lo dejó fuera de la lucha por el título. Eddie Irving, segundo piloto de Ferrari, tomó la batuta del equipo, peleando de manera pareja contra Hakkinen por el campeonato de pilotos. Se dice que Ferrari al ver que el norirlandés podría llevarse el título, decidió sabotearlo en el Gran Premio de Europa con una desastrosa parada de casi 30 segundos. La explicación a esto se fundamenta en dos puntos, el primero es que el equipo Ferrari se construyó alrededor de Schumacher, y una victoria de Irving arruinaría el esfuerzo. El segundo punto que marca del porqué del saboteo, fue que Irving anunció durante el fin de semana del Gran Premio de Italia su salida del equipo, para ir a Jaguar en la temporada 2000, siendo este el detonante final contra el norirlandés. El 19 de mayo de 1982, Colin Chapman, el genio detrás del equipo Lotus, fallecía a los 54 años de un ataque cardíaco. Una muerte lamentable, pero que no sale de lo común en la anatomía humana. Pero, ¿qué hace que mucha gente dude la muerte de Chapman? Para la época surgió una teoría algo descabellada, pero que para sus defensores tenía todo el sentido. Ya que Colin habría fingido su muerte, para evitar problemas legales. Todo esto por su relación con John DeLorean, quien ayudó en el desarrollo de un coche deportivo de acero inoxidable, el DMC DeLorean, que se produjo en una fábrica en Irlanda del Norte con el apoyo del gobierno británico. Esta colaboración habría llevado a Chapman a la cárcel para cumplir una sentencia mínimo de 10 años, por el desfalco de 10 millones de libras esterlinas, que su muerte evitó que cumpliera. Algunos que se apoyan en esta teoría mencionan, que muy convenientemente el escándalo surgió poco tiempo después de la muerte del genio británico. Rubens Barrichello fue uno de los pilotos que más destacó como escudero en Ferrari durante el dominio de Michael Schumacher. A pesar de sus buenas actuaciones, se recuerda muy bien un escándalo sucedido en el año 2002. Previo al Gran Premio de Austria, el campeonato era dominado por Michael Schumacher, que venía de ganar tres carreras consecutivas, y con una diferencia de 21 puntos sobre el colombiano Juan Pablo Montoya, su más inmediato perseguidor. En el circuito de A1 Ring, hoy conocido como Red Bull Ring, el piloto paulista se había llevado la pole, por delante del Williams de Ralph Schumacher. Desde el inicio, Rubens mostró un dominio impresionante de toda la carrera, sin cometer error alguno y manejando muy bien. Michael Schumacher, líder del campeonato en el transcurso de la carrera, se había puesto segundo y venía descontando de a poco al piloto paulista, pero no lo suficiente para pasarlo en las pocas vueltas que faltaban. Pero, para sorpresa de todo sobre la línea de meta, Barrichello deseleró y dejó pasar a Schumacher, ganando este la carrera. Esto generó la furia del público y de la prensa especializada, que veían un acto vergonzoso de la escudería italiana, para darle más ventaja al alemán cuando no lo necesitaba, más por la ventaja que tenía sobre Montoya. Años después, Barrichello comentó en una entrevista que las últimas vueltas tuvo una discusión por radio casi interminable con el muro italiano. Quienes lo amenazaron de arruinarle no solo el contrato, sino la carrera deportiva al brasileño si éste no obedecía la orden dada por estos. Rubens se replanteó mucho lo sucedido y decidió cumplir hasta la última vuelta para mostrar su descontento al público y la prensa. También el paulista dio a entender en la entrevista que Ferrari lo amenazó de muerte. Muchos teóricos y especialistas mencionan que lo dado a entender por Barrichello no está lejos de la realidad, en especial por un caso que sucedió años después, también relacionado con el equipo italiano. Esta es una de las teorías que más ha tomado fuerza en los últimos años. En esta recita, que el equipo Mercedes tenía listo su motor híbrido, mucho antes de la aprobación de la normativa técnica para los motores, que iniciaría en 2014. Se dice que Mercedes presionó a la FIA para el cambio de motor y que éstos lo tenían desarrollado desde el año 2011. Esta afirmación se apoya en que Ross Brown convenció a Eccleston y Jantot de dicho cambio, con el pretexto de volver a la F1 más tecnológica. Esto sería un factor importante, ya que al ser un constructor y desarrollar sus propios monoplazas, moldearían todo alrededor de su motor, lo que les daría toda la ventaja posible sobre la competencia, ya que a los demás proveedores les tomaría mucho tiempo en igualar el rendimiento de las flechas plateadas. Otro elemento que se une a esta teoría son las declaraciones de Paddy Lowe, ex ingeniero de Mercedes, quien afirmó que los alemanes limitaron su motor en 2014 para evitar levantar sospechas de la legalidad del mismo, aparte de su verdadero potencial. Muchos opinan que esta es la razón del largo dominio de Mercedes durante la era híbrida. Los accidentes en la F1 son algo casi inevitable, más en un deporte de alto riesgo como lo es este. Muchos de estos accidentes son causados por errores humanos, mecánicos, circuitos inseguros e incluso diseños defectuosos de los autos. Pero lo ocurrido con Fernando Alonso en la pretemporada de 2015, se podría considerar uno de los mayores misterios en cuanto a incidentes en pistas vividos en la historia de la Fórmula 1. Ya que hasta la fecha se sabe poco de lo ocurrido, censurándose información vital que explique lo que pasó con el piloto asturiano. A finales de 2014, Fernando Alonso confirmaba el fin de su relación con la escudería Ferrari tras cinco temporadas con los italianos. Embarcándose a partir del 2015 con el nuevo proyecto de McLaren Honda. Este proyecto generaba muchas expectativas, ya que la unión de los nipones y los británicos a finales de los ochentas fue una de las mejores en la historia de la categoría. Y se esperaba que este nueva unión pudiese llevar a McLaren nuevamente al éxito. Aunque las expectativas eran grandes, nadie se imaginaba que al final la unión terminaría siendo un fiasco y uno de los peores periodos de la escuadra británica. Durante el mes de febrero, la Fórmula 1 se pondría a punto para el inicio de la nueva temporada 2015. Esto se haría con tres semanas de pruebas privadas en los circuitos de Jerez y de Montmeló en Barcelona, entre el primero de febrero y el primero de marzo. Durante las pruebas del 22 de febrero en Barcelona, Fernando Alonso tendría un choque contra la pared entre la curva 3 y la curva 4 del circuito español. Todo indicaba que no era un choque grave y mucho menos a alta velocidad, pues el piloto alemán Sebastian Vettel, quien venía atrás del español durante el incidente, sospechó que algo no estaba bien en la maniobra del asturiano. Vettel mencionó, el accidente no parecía fuerte, pues al salir de aquella curva no se va a más de 150 kilómetros por hora, pero si noté que algo no andaba bien. El problema con el incidente es que Alonso no salía del habitáculo. El asturiano con el choque había quedado inconsciente, esto hizo que los comisarios y miembros del equipo de emergencia del circuito activaran su protocolo de rescate. El piloto tardó más de 10 minutos en ser extraído del auto. Después del incidente, Alonso fue llevado en helicóptero al Hospital Central de Cataluña para ser evaluado y tratado por los galenos. Aunque en un principio se negó que Alonso quedó inconsciente tras el choque, tiempo después se confirmó por el equipo médico y miembros de McLaren que esto sí era cierto. Se sabe por declaraciones del equipo médico del circuito y del hospital que aparte de quedar inconsciente, el asturiano había perdido gran parte de sus recuerdos, sufriendo una especie de amnesia temporal. Según informes de prensa, el piloto habría perdido 20 años de recuerdos, pues al despertar creía que aún era piloto de karting y que su sueño era llegar a la F1. Se especula que el asturiano habría tenido una especie de conmoción cerebral por el choque, ya que la pared lo habría recibido a casi 25 o 30 G de fuerza. Para evitar mayores daños, Alonso se perdería el gran premio en Australia que daría apertura a la temporada 2015, pues los médicos preferían que se recuperara en un 100% antes de volver a las pistas. Al poco tiempo del siniestro, McLaren en cabeza de Ron Dennis, mencionó que el accidente se debió al viento que estaba pasando por esa zona del circuito. Esto hizo que Alonso no pudiese controlar de gran manera el auto y terminara chocando contra la pared. A pesar de que esta fue la versión oficial que se manejó desde un principio, muchos dudan de lo sucedido. Ya que solo el asturiano había sufrido el incidente, además que ningún otro piloto que realizaba los test reportó algún problema o peligro alguno con el viento que cruzaba la pista. Otros apuntaban a que realmente la causa del accidente de Alonso no tenía que ver con el viento ni errores del piloto, sino de una seria falla eléctrica en el vehículo, lo que habría generado una descarga sobre Alonso, lo que explicaría la trayectoria errática a la hora del choque. El ex piloto de Fórmula 1, Fabricio Barbasa, comentó lo siguiente, Fernando recibió una descarga de 600 vatios con consecuencias graves. Aunque estas especulaciones fueron negadas tajantemente por McLaren, el ex piloto italiano afirmó que personal cercano al equipo le habría contado lo que realmente pasó. Algo similar comentó el ex piloto de Ferrari, Patrick Tambay. Todo el mundo estaba hablando sobre el accidente de Fernando Alonso, diciendo que fue una descarga eléctrica. Hay mucha preocupación por su ex piloto, comentó Tambay quien había sido invitado por los de Maranello a las pruebas de pretemporada. A partir de lo ocurrido, una comisión de la FIA recolectó los datos del incidente en búsqueda de conocer realmente las causas de este. El problema es que han pasado casi nueve años del mismo y nunca se mencionaron las conclusiones de la investigación para de esta manera despejar las dudas sobre lo ocurrido en Barcelona en 2015. Para muchos lo ocurrido con Alonso sobrepasa lo común. Se habla de un encubrimiento, en especial para salvaguardar el buen nombre de McLaren y Honda. Aparte que en ese tiempo apenas iniciaba la era híbrida, y una falla de ese nivel pondría en peligro los planes de los demás motoristas y de la misma FIA en seguir usando estos motores, los cuales han recibido muchas críticas a través de las temporadas. Difícilmente se sabrá a ciencia cierta que ocurrió con Alonso en dicho accidente, lo que sí es cierto, es que este suceso mostró el lado más hermético de la categoría. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu opinión o teoría acerca de lo ocurrido con Fernando Alonso en Barcelona 2015? Te leo en los comentarios. El mundo de las teorías conspirativas y misterios en la Fórmula 1 es muy grande. Muchas de estas solo resultan en anécdotas algo curiosas, pero otras resultan en cosas que salen del entendimiento de los más conocedores. Así que hoy te presento, 5 teorías y misterios de la F1, parte 2. Antes de iniciar, te invito a suscribirte activando las notificaciones para conocer más datos e historias del mundo motor. También te invito a ver la primera parte de estas interesantes teorías en el link en la descripción. La kart fue la máxima categoría de monoplazas en los Estados Unidos desde 1979 hasta el 2007. Esta categoría se perfilaba para ser una de las más populares, por su igualdad y alto nivel de conducción, siendo atractiva para muchos pilotos que se quedaron sin asiento en la F1 o no triunfaron en ella. A principios de los 90 la kart llegó a rivalizar con la F1 en popularidad, más con la llegada de pilotos como Nigel Mansell y la casi contratación de Ayrton Senna, que aburrido con la política de la máxima categoría, casi entra a la serie americana, llegando a hacer pruebas con el equipo Penske. Para 1994, Tony George, dueño del circuito de Indianápolis, al ver la victoria de Penske con el super secreto motor Mercedes, opina que la kart ya no cumple con la filosofía americana deportiva donde hay más competitividad. George decide para 1996 fundar la IRL. A este momento histórico se le conoce como el split. Ahora, ¿qué tiene que ver la F1 con esto? Hay teorías que mencionan que Bernie Ecclestone fue uno de los que invirtió para el split de la kart, pues sabía que si no apoyaba este sisma, la India en unos años llamaría más la atención que la F1. Además que el apoyo a Tony George contaba con beneficios económicos, pues Ecclestone quería realizar una carrera en los Estados Unidos, y George le ofreció hacer una carrera de F1 en la parte interna del óvalo de Indianápolis, algo que se concretó para la temporada 2000. Si esto resulta cierto, parece que le salió la jugada a Ecclestone, pues la kart desapareció poco a poco, y la F1 mantuvo el trono como la categoría reina. En 2015 la alianza de McLaren y Honda volvía a la F1. Esto traería muchas expectativas para ese entonces. Mientras se realizaba las pruebas de pretemporada, Fernando Alonso tuvo un incidente el cual parecía muy común y sin mucha gravedad, pero el asturiano no salía del auto. Los equipos médicos tuvieron que entrar en acción de manera inmediata, trasladando a Alonso en helicóptero a un centro asistencial. Desde McLaren comunicaron que todo fue por una ráfaga que hizo descontrolar el auto. Aunque hay muchas fuentes que afirman que el incidente de Alonso fue porque éste se electrocutó por culpa de su motor durante las pruebas. Esto aún es un misterio que difícilmente se resolverá pronto. Colombia y la F1 ha tenido una relación esporádica con la aparición en los años 80 con Roberto Guerrero y de Juan Pablo Montoya a inicio de los 2000. De hecho, este último fue el que más logros alcanzó siendo tercero en dos campeonatos y ganando siete grandes premios. Pero antes de estos dos pilotos hubo uno que estuvo a punto de participar en un gran premio. Ricardo Londoño, conocido como Cuchilla. Fue un piloto colombiano entre los años 70 y 80, que compitió en varias categorías de turismos y monoplazas. Para el año 1981 el equipo en sin pasaba por problemas económicos, fue cuando Maurice Nón, fundador del equipo, buscó opciones para salvar a la escudería. Monón le sugirieron contratar al piloto colombiano Ricardo Londoño que contaba con los patrocinios que podrían solventar el problema económico del equipo. Londoño participó en una prueba libre de aclimatación previo al GP de Brasil, ya que éste no contaba con la superlicencia y con esta prueba podría aspirar a obtenerla. El piloto colombiano durante las pruebas mostró un ritmo consistente, al punto de tener tiempos que lo podrían clasificar para la carrera, pero un choque con Keke Rosberg condenó la participación de Londoño en el Gran Premio. Pero este incidente no fue lo único que le impidió competir, pues Eccleston máximo dueño de la F1, se enteró que uno de los patrocinadores del piloto colombiano era el reconocido capo, Pablo Escobar Gaviria, cabecilla del cártel de Medellín. Posterior a este evento Ricardo no tuvo más oportunidades en la máxima categoría, y Colombia no vería a uno de sus pilotos en la F1 hasta 1982 con Roberto Guerrero. De verdad una historia muy turbia del deporte colombiano y el deporte motor. La temporada 2020 fue una muy particular en la historia de la F1, en especial por la pandemia vivida en ese año. Esto afectó no solo los grandes premios de esa campaña, sino que también afectó a algunos pilotos, entre ellos Lewis Hamilton, quien en la previa del Gran Premio de Shakir dio positivo. Eso hizo que el joven George Russell, piloto de Williams por ese entonces, tomara el lugar de Hamilton por esa carrera. Russell se adaptó rápido al Mercedes, mostrando los mejores tiempos durante las prácticas, y en la clasificación quedó tan solo a 26 milésimas del Polman Valtteri Bottas. En la carrera Russell tomó la punta desde la partida por encima del otro Mercedes. Toda la carrera la dominó a placer sacándole más de 5 segundos a Bottas, y más de 30 a Pérez que había remontado hasta la tercera plaza. Para la vuelta 63 Mercedes paró con sus dos autos aprovechando el safety car, pero en un error poco común, a Russell le colocaron las gomas de Bottas teniendo que parar nuevamente en la siguiente vuelta. Esta situación dejó a los Mercedes cuarto y quinto al final del auto de seguridad. Russell comenzó a recuperarse, llegando a la segunda posición, a poco menos de 3 segundos de Pérez, pero a 8 vueltas del final, el británico fue llamado nuevamente al Vox por un pinchazo lento. Esto le dejó la victoria servida a Sergio Pérez y al británico en la novena posición, con frustración de perder una carrera que tenía en el bolsillo. Aficionados y analíticos de las carreras mencionaron que el error en la parada era extraño, más en un equipo que no se había equivocado en toda la temporada. Además era extraño que apareciera el pinchazo de Russell cuando tenía el mejor ritmo y se encaminaba a la victoria. Algunos mencionan que esto pasó, para mantener la reputación de Hamilton, y así sus detractores no pensaran que ganaban solo por el auto, en especial que Mercedes no se imaginaba que Russell estaría en la punta, pues la previsión de esto era que Bottas ganaría la carrera, pero el joven británico estaba arruinando los planes. Esto es algo que aún se discute entre los fans de la máxima categoría. Jean-Marie Balestre fue el presidente de la FISA desde 1978 y de la FIA desde 1985. Balestre fue conocido también por ser gran amigo de Alain Prost, amistad que se vio envuelta en polémicas, pues muchos acusaban a Prost de recibir ayudas de la organización valiéndose de la amistad de Balestre. Jean-Marie fue criticado por tomar decisiones arbitrarias durante su mandato y de abuso de poder al intervenir en los resultados en las carreras como el caso de la rivalidad Senna a Prost, dándole favoritismo a este último. En el Gran Premio de Japón de 1989, cuando Ayrton Senna y Alain Prost luchaban por el título, colisionaron en la Vuelta 47 en la Chicana Casio. Prost abandonó, pero Senna volvió a pista con ayuda de los auxiliares para ir a Pizzi cambiar el alerón y recuperar la punta. Senna superaría a Alessandro Nanini y ganaría la carrera, pero este sería descalificado por Balestre por recibir ayuda externa y tomar la ruta de escape, esto le daría el título a Prost. Esto desencadenó una guerra verbal entre Senna y Balestre, causando que la organización lo multara por 100 mil dólares y la suspensión temporal de la superlicencia, algo que al final no se aplicó. En 1990, Suzuka nuevamente fue el escenario de la guerra Senna-Prost. Tras lograr la pole para la carrera, Senna quiso que se modificara la posición del poleman, alegando que estaba en la parte sucia de la pista, favoreciendo al segundo, quien era Alain Prost. Sin embargo Senna nunca se había quejado los años anteriores, a pesar de que la pole siempre había estado en el mismo lado. Balestre se negó a la solicitud, en consecuencia Senna colisionó con Prost en la primera curva cuando apenas largaban, dejando a ambos fuera de carrera, con lo cual el brasilero lograba el bicampeonato. Senna tiempo después admitió que el choque fue intencional, pues estaba cansado de la política ejercida por el titular de la FIA. Sin embargo, Senna nunca fue sancionado por dicha acción. Se dice que Balestre odiaba a Senna, no por ser el rival de Prost, sino por ser de origen sudamericano. Pues muchos han mencionado que el francés era xenófobo, y descargó su fobia contra el paulista. Esto, aún es un misterio. La relación de Latinoamérica y la Fórmula 1 es tan larga como la categoría misma. Gran cantidad de pilotos latinos han pasado por el gran circo y se han destacado en este. A pesar de contar con un gran palmarés, Latinoamérica se ha visto envuelta en una de las teorías más complejas e interesantes que ha contado la Fórmula 1. Hoy te contaré acerca de esta teoría y analizaremos la misma, la cual ustedes tendrán la última palabra acerca de ella. Así que te presento, ¿la F1 ha saboteado a los pilotos latinoamericanos? Se dice que los pilotos latinoamericanos en la F1 han sufrido de saboteo desde el inicio de la categoría. Aparte de una campaña de desprestigio cuando estos han buscado o peleado el título del mundo. Esta teoría ha sido muy discutida, en especial por la cantidad de pilotos y títulos que tiene este continente en la máxima categoría. Pero hay quienes afirman que el sabotaje en la F1 es cierto, y que los pilotos latinos son las víctimas principales o preferidas en estas campañas. Explican los seguidores de esta teoría que el saboteo se ha dado principalmente cuando estos han tenido la oportunidad de ser campeones del mundo, y que por carreras extrañas, sanciones injustificadas o daños inexplicables en los coches, estos pierden la posibilidad de lograr los títulos. Quienes apoyan esta teoría explican que en los años 50 y 70 este saboteo no era tan palpable, principalmente por el aporte económico de naciones como Brasil y Argentina, que de cierta manera no se habían visto afectados económicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de los años 80 hasta la actualidad, el saboteo a los pilotos latinos se ha visto con mayor vehemencia. Los teóricos comentan que Carlos Reutmann, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Felipe Maza y Sergio Pérez han sido víctimas del saboteo. Algunos directamente por la organización y otros por sus propios equipos. Los que debaten la teoría del saboteo comentan que esta tuvo su origen en 1976, con la salida sorpresiva de Emerson Fittipaldi de McLaren para correr en su propio equipo, lo que habría permitido contratar a James Hunt en la escudería de Watkins, pues esto generaría más publicidad. Pues muchos alegan que no hay una justificación completa de la salida de Fittipaldi de McLaren. Otros afirman que el origen del saboteo fue en 1981 con el título perdido de Carlos Reutmann. Explican que Williams saboteó lo que pudo ser el único título del lole. Dicho saboteo se habría presentado por la desobediencia del santafesino en el Gran Premio de Brasil de aquel año en favor de Alan Jones. Y que este vivió momentos muy tensos de poco apoyo durante la campaña, algo que se reflejaría en la pérdida del título por un punto ante otro latino, Nelson Piquet. Otro hecho que se debe rememorar de esta teoría fue la guerra vivida entre Jean Marine Balestre y Ayrton Senna. Guerra que se vivió a la par de la rivalidad del paulista con Alan Prost. Todo esto estalló en 1989 cuando Senna perdió el título contra Prost por un tecnicismo que nunca se había aplicado en la categoría. Aunque Senna tendría su revancha un año más tarde cuando sacó a Prost en el arranque del Gran Premio de Japón de 1990. En el nuevo milenio existen cuatro casos destacados que fortalecen la teoría. El primero es lo vivido por Rubens Barrichello en su paso por Ferrari. Aunque el paulista sabía que llegaba como escudero de Michael Schumacher a la escuadra de Maranello, vale la pena recordar el momento más bajo de la carrera del paulista, esto fue en el Gran Premio de Austria del año 2002. Donde una orden de equipo hizo que este se diera su victoria sobre la línea de meta ante el piloto alemán. Algo que enfureció no solo a la prensa, sino a los aficionados del mundo motor. Años más tarde Barrichello reveló el tenso momento vivido con el muro de Ferrari, donde las comunicaciones por radio fueron intensas, lloviendo amenazas en contra de su futuro en la máxima categoría. Otro caso fue el vivido por Juan Pablo Montoya en el año 2003, donde muchos afirman que no solo fue saboteado por su equipo, sino también por la organización. En primer lugar el piloto colombiano no se le dio el lugar de líder de la escuadra, pues los intereses de Williams eran ayudar a Ralf a lograr el campeonato por su alianza con BMW. Aparte que la protesta hecha por Ferrari sobre las gomas Michelin, es otro argumento que se usa para explicar por qué el colombiano e incluso Kimi Raikkonen perdieran ese título, cuando tenían mejor rendimiento que Michael Schumacher, repitiéndose de cierta manera la historia de Reutmann. El caso de Massa es uno de los más particulares, ya que hasta hoy en día sigue en debate. El brasilero tuvo la oportunidad de ser campeón en el año 2008, perdiendo en su intento en la última carrera de aquella temporada. La polémica surge por lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur de ese año, donde un atreta del equipo Reynald le daría la victoria a Fernando Alonso en el caso conocido como Crashgate. Aunque esto salió a la luz en el 2009, no fue sino hasta este 2023, en donde unas declaraciones de Bernie Ecclestone mencionarían que la FIAS había lo ocurrido en Singapur mucho antes de que saliese a la luz, incluso previo a finalizar la campaña 2008. Esto ha llevado a que Massa demande a la categoría por haber saboteado lo que pudo ser el título de aquella campaña. El caso de Sergio Pérez en Red Bull es uno de los últimos argumentos que alimentan la teoría del saboteo. Para nadie es un secreto que Pérez, a pesar de ser muy talentoso, fue contratado para ser el segundo piloto en la escuadra de la bebida energética. Ya que Max Verstappen es el líder del equipo y que ha sido preparado por la misma escudería para llevarse la máxima corona. Además esto se suma a que excompañeros del piloto neerlandés mencionan el favoritismo del equipo hacia este. Esto explicaría el porqué del bajón del rendimiento del mexicano cuando ha estado cercano a pelear a Verstappen, según para los que apoyan la teoría. Pero que al parecer no es lejano a la realidad. Pensar que la categoría tiene una campaña o complot en contra de los pilotos latinoamericanos es casi disparatado. La región ha aportado muy buenos pilotos que han sido campeones o han estado cerca, e incluso han dado espectáculo. Además el mercado latino y la popularidad de la categoría ha crecido en los últimos años a pasos agigantados. Aunque muy palpable, también hay una realidad que no se puede ignorar, a los pilotos latinos les cuesta llegar a la F1. El continente no carece de talento, no más hay que ver las categorías más importantes alrededor del mundo, donde argentinos, colombianos, venezolanos, mexicanos, entre otros, destacan con gran potencial, pero el camino al gran circo es largo y costoso, que pocas personas y familias pueden costear, menos si no se cuenta con apoyo comercial, en especial en la etapa de desarrollo. Esa es una de las razones por las que pilotos latinos no llegan constantemente al gran circo. Ahora, no se puede negar que la F1 tiene muchos secretos, y que la teoría del saboteo tiene sentido en algunos aspectos, pero al final no resulta concluyente. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de la teoría del saboteo a los latinos en la F1? Te leo en la caja de comentarios. Tras más de 70 años de creación, la Fórmula 1 tiene cientos de anécdotas que merecen ser contadas, pues hacen parte de la historia de esta gran categoría. Muchas de esas historias son interesantes y otras irrelevantes. Pero hay un cúmulo de historias en la categoría reina, que rozan lo hilarante o lo misterioso. Así que me di a la tarea, con ayuda de algunos amigos conocedores y creadores de contenido sobre la máxima categoría, para condensar varias de estas historias en un iceberg. Para aquellos que no están al tanto sobre este formato conocido como iceberg, se los explicaré de la forma más resumida posible. Básicamente es una ejemplificación sobre lo conocido, y lo desconocido sobre diferentes temáticas, que usan el formato del gigante témpano de hielo para explicarlo. La misma empieza desde lo más alto, con los hechos más conocidos, y desciende hasta lo más profundo, ocultándose allí los hechos más oscuros e inquietantes del tema que se esté tratando. Basado en esto, hemos recopilado y organizado una serie de hechos conocidos y desconocidos, que rodean el mundo de la Fórmula 1, y donde trataremos de explorar sin tabú algunos de estos, con el fin de entender lo que esconde o se nos ha saltado a la vista en la categoría reina. Ya sin más preámbulo, te presento, el gran iceberg de la Fórmula 1. En el primer nivel del iceberg vemos cosas que seguramente, como aficionados y conocedores de la máxima categoría, hemos conocido a través de documentales, libros y varios medios informativos, para satisfacer nuestra curiosidad intelectual sobre la F1, además de traernos grandes recuerdos de otras épocas de la categoría reina. Algunos de esos temas los he tocado en algunos de mis videos. Un ejemplo, cuando la Indy 500 hizo parte de la categoría en la década de los 50, saliendo del calendario en 1960. Algo paradójico sobre esto es que la carrera recibió más participación de los pilotos de F1 cuando ya no hacía parte del calendario de la categoría. También podemos encontrar elementos algo polémicos como el DAS, el dispositivo que le permitía al W11 de Mercedes ajustar la convergencia de las ruedas delanteras para optimizar el agarre mecánico tirando o empujando el volante, aunque este elemento fue prohibido después de la temporada 2020. En este nivel se recuerdan los diferentes circuitos que ha visitado la categoría, haciendo énfasis en aquellos que desaparecieron con el tiempo o fueron olvidados a lo largo de la historia de la categoría. Por último, el primer nivel hace una remembranza a los orígenes de la categoría. Recopilando las anécdotas y el proceso de fundación de la F1, aparte de resaltar la historia de Ferrari, Williams y McLaren, que son los equipos que más tiempo han permanecido en la Fórmula 1. El nivel 2 comienza a tocar temas más delicados y complejos. Las mayores vergüenzas vividas en la primera década del siglo XXI se ubican aquí. El final del Gran Premio de Austria 2002, el Gran Premio de los Estados Unidos de 2005, el Spygate en 2007 y Crashgate en 2008, fueron episodios que llenaron de vergüenza a la máxima categoría y fueron puntos de inflexión que alejaron a muchas personas de la F1. Aunque estos temas también se citarán en los niveles más profundos de este iceberg. El nivel 2 también destaca el ingenio expuesto en la Fórmula 1. Autos como el Tyrell P34, el único auto de seis ruedas en ganar en la F1, o el Brabham BT46, conocido como el autoventilador, que le dio a lauda una victoria en 1978. Aunque hablo más a profundidad de estas bestias en las historias de sus equipos, hay que destacar las propuestas de estos autos que buscaron la gloria y la alcanzaron de una manera menos ortodoxa. Por último, este nivel recuerda algunas carreras bizarras, como el Gran Premio de Reino Unido de 1998, en donde una jugada maestra de Ferrari le dio la victoria a Schumacher cumpliendo una penalidad en la última vuelta y cruzando la meta entrando en el box. Otra carrera que se destaca fue la que se canceló en Bahrein en 2011 por las protestas ocurridas en Medio Oriente en lo que muchos llamaron como Primavera Árabe. O la temporada atípica de 2020 por la pandemia, que canceló varios grandes premios y nos trajo carreras en circuitos poco comunes. A partir del nivel 3, se desciende por el cuello de la bestia. Es aquí donde entramos en el terreno de las polémicas y las teorías conspirativas en la Fórmula 1. Debe hacerse una salvedad con respecto a lo último mencionado. En la Fórmula 1, muchas de las teorías conspirativas son simples invenciones sin fundamento. Sin embargo, las mencionadas en este iceberg son realmente interesantes. Los plagios en la Fórmula 1 son un tema polémico que cada vez gana más fuerza, ya que en cada era de la categoría se busca imitar al equipo más exitoso. Aunque no es un tema nuevo, puede volverse más recurrente con los nuevos reglamentos que se avecinan para la categoría. El presunto sabotaje a George Russell en el Gran Premio de Shakir de 2020 generó un sinfín de discusiones entre los fanáticos y los conocedores de la máxima categoría, cuando éste reemplazó a Hamilton en esa carrera. Pero lo más llamativo de este nivel es todo lo relacionado con el Gran Premio de Europa de 1997, celebrado en Jerez. Desde una clasificación surrealista, donde tres pilotos empataron el tiempo de la pole, hasta el choque deliberado de Michael Schumacher contra Jack Villeneuve, que quedó marcado en la historia de la categoría, ya que esa acción le valió la descalificación del campeonato de pilotos. Hoy en día, algunos mencionan que la FIA se vendó de Schumacher por lo sucedido en 1994, cuando competía para Benetton incluyendo el veto al circuito de Jerez por parte del presidente de la FIA en ese entonces, Max Mosley. En el nivel 4, las curiosidades de la Fórmula 1 son más extrañas, y algunas inclusive, tétricas. Alpiz, el único piloto en la historia de la Fórmula 1 en ser descalificado por ir lento, ya que ponía en riesgo tanto su integridad, como la de los demás pilotos. Siendo una de las historias más interesantes y curiosas que se puede encontrar en la categoría reina del automovilismo. También nos encontramos con el piloto sin nombre. Carlo Franci, quien fue un piloto de los años 70 que participó en varias categorías, llegando incluso a intentar clasificarse a un gran premio en 1978. Lo particular de este piloto, es que nunca usó su nombre y apellido. Jack G prefirió usar el seudónimo de G-Max en su carrera deportiva, siendo este, un caso digno de alguna serie de misterio. Este nivel marca el recordatorio de los accidentes más tétricos y crueles en la historia de la categoría. Como el caso de Ricardo Paletti en la largada del Gran Premio de Canadá de 1982, en apenas su segunda carrera en la máxima categoría. O el accidente de Schulz Bianchi en el Gran Premio de Japón 2014, quien falleció meses después de quedar en coma, debido a que este impactó con una grúa que se encontraba sacando el auto de Adrián Sutil, luego de haber sufrido una pérdida de control de su monoplaza. En una carrera que, muchos expertos afirmaron, debió cancelarse, pues las condiciones no eran para nada favorables, en especial por el tifón que golpeaba la costa nipona. Ahora, el accidente de Roser Williamson. El piloto británico murió de manera triste y cruel, tras accidentarse fuertemente luego de haber sufrido un repentino pinchazo, con su auto prendiéndose fuego luego de impactar. Todo esto fue durante el Gran Premio de Países Bajos en 1973, con lo más desgarrador siendo las imágenes de su compañero de equipo, David Purley, quien desesperado, estaba haciendo todo lo posible para rescatarlo, con los comisarios de pista sin participar del intento de rescate de Purley, principalmente debido a que estos no contaban con trajes antiflama. Si los comisarios hubieran colaborado, quien sabe si la historia hubiera sido una completamente diferente. El nivel 5 es territorio de misterios, datos interesantes, pero al mismo tiempo de hechos desgarradores que ponen de manifiesto, en muchas ocasiones, la mala o deficiente operación de la Fórmula 1. Desde hace mucho tiempo, la máxima categoría ha mantenido una premisa, si ocurre un accidente grave en carrera, este no se mostrará en repetición ni en vivo hasta que se sepa si el piloto está fuera de peligro. Aunque es una decisión comprensible y respetuosa con los pilotos y los aficionados, algunos alegan que también es una manera de evitar que la organización quede en vergüenza por su mala gestión en la carrera. Un ejemplo de mal procedimiento durante el accidente de Jules Bianchi, que, de no ser por un aficionado, no habríamos entendido lo que sucedió, y el deficiente procedimiento de la CIA en una situación como esa. Filestone, hoy en día, se considera una de las mejores marcas de neumáticos en el automovilismo internacional, especialmente en categorías como la Indy. Sin embargo, pocos recuerdan su paso por la Fórmula 1. Esta marca fue la primera en implementar los neumáticos lisos, que son el estándar para los autos de carreras en la actualidad. Pero muchos afirman que fueron objeto de juego sucio, especialmente por parte de su principal competidor en ese momento, Woodgir. Aunque la guerra entre marcas no llegó al punto tan bajo como sucedió con Michelin y Bridgestone en los años 2000, si tuvo su tragedia, el accidente de Helmut Koenig en el Gran Premio de los Estados Unidos con un auto equipado con neumáticos Filestone marcó el fin de una marca icónica en el mundo de la competición en la Fórmula 1. La muerte de Ayrton Senna fue el punto culminante de uno de los peores fines de semana en la historia de la Fórmula 1. Se ha hablado mucho sobre las causas de su fallecimiento y la presión que enfrentaba en la lucha por el campeonato. Sin embargo, desde el momento de la muerte de Senna, ha habido especulaciones sobre una posible conspiración en su deceso, que van desde francotiradores que atacaron al piloto hasta la pérdida de datos de telemetría y vídeos del momento del impacto por parte del equipo Williams, con el fin de evitar posibles acusaciones de negligencia y homicidio en caso de un juicio, como ocurrió en la realidad. Este nivel pone a prueba muchas de las cosas que dábamos por sentadas en la categoría y nos hace reflexionar al punto de cambiar muchas de nuestras percepciones sobre la Fórmula 1. El nivel 6 cuenta con similitudes al nivel anterior, pero más complejo, más profundo, y más extraño. Una cosa son las teorías rocambolescas que se arman alrededor de un gran evento que marca a la máxima categoría. Y otra, los hilos que se entretejen al interior de ella. Te pondré como ejemplo, Ferrari, Williams, Mercedes, McLaren, son protegidas por la Fórmula 1 y la misma FIA. Ya que, al ser equipos clásicos, se convierten en la carta de presentación de la categoría ante los medios y las empresas patrocinadoras. Se sabe, por informes de prensa, que los equipos más longevos reciben más dinero en el reparto por derechos televisivos y patrocinios a fin de cada temporada. Marcando así, la estrecha relación con la categoría. Aunque, podríamos abarcar más hechos que ocupan este nivel, como el extraño accidente de Alonso en las pruebas de Barcelona en 2015, debemos centrarnos en una de las teorías más interesantes que ha rodeado a la Fórmula 1 desde sus inicios. Se dice que los pilotos latinoamericanos, desde sus inicios, han sufrido desaboteo y una campaña de desprestigio cuando éstos han buscado o peleado el título del mundo. Esta teoría ha sido muy discutida, en especial por la cantidad de pilotos y títulos que tiene este continente en la máxima categoría. Cinco títulos por parte de Juan Manuel Fangio, tres por parte de Senna y Piquet, y dos por Emerson Fittipaldi, son usados como contraargumentos de esta teoría. Pero quienes la apoyan mencionan que, en los tiempos de Fangio, Argentina pasaba por un buen momento económico, ya que no había sido afectada por la Segunda Guerra Mundial como Europa. Este permitía que varias empresas pudieran patrocinar a los corredores nacionales, figurando Fangio como el mejor de ellos. Algo parecido ocurre en el caso de los pilotos brasileros. La economía de Brasil ha sido atractiva para la categoría, y esto ha permitido tener pilotos que tocaron la gloria. Pero, aún así, estos sufrieron persecuciones, en especial por una categoría netamente eurocentrista. La guerra Vallestre versus Senna es un ejemplo del saboteo de la categoría a los pilotos latinos. Se mencionan otros casos como los de Barrichello en Ferrari, o Montoya en 2003 saboteado por su propio equipo, rememorando lo vivido por Reutemann en 1981. Incluso el caso Massa en 2008, en donde la categoría habría sabido lo sucedido en el Crash Gate tiempo antes de que saliese a la luz. Aunque muchos de estos hechos se quedan en teorías, pero no hay duda que muchas de esas campañas marcaron un manto de dudas sobre el trato de la categoría contra los latinos. Finalmente hemos llegado, el lugar más frío y profundo del iceberg, que a pesar de la oscuridad que rodea este nivel, no deja de tener una cantidad de misterios y teorías que helarían la sangre a cualquiera. A pesar de contar con varios misterios como el supuesto homicidio de Nigel Stibney, uno de los partícipes del Spygate del 2007, los posibles diseños ilegales de Red Bull, durante su primera era de dominio, o el trato entre la FIA y Ferrari por el caso del motor del 2019. Me centraré en dos temas que pienso que te dejarán mucho en qué pensar sobre la máxima categoría del mundo motor. La Fórmula 1 es uno de los deportes más llamativos y masificados en el mundo. Sus ganancias son estratosféricas, además de ser una de las pocas categorías deportivas en salir con grandes beneficios económicos en el tiempo de la pandemia en 2020 y 2021. Ante este panorama, no es raro que se hable que la F1 se use para el lavado de dinero y las apuestas ilegales. Se cree que en la Fórmula 1, grandes mafias del mundo de las apuestas, tienen estrechas relaciones con mecánicos, pilotos y miembros de altos rangos de los equipos. Además de que estos incidirían en los resultados de los grandes premios, algo que muchos seguidores de la categoría han sospechado. En especial, por las increíbles sumas de dinero que se manejan con un resultado en un gran premio. Esto es escalofriante, si te pones a pensar que la mayor categoría del automovilismo mundial podría estar siendo operada por hilos oscuros y siniestros, en búsqueda de un beneficio meramente económico. Con esto, entramos a la recta final de este video. Muy al fondo del abismo de este iceberg, se encuentra uno de los secretos más oscuros que salpica a la Fórmula 1. Y el cual, muy pocos han hablado. Quizás el nombre de Jeffrey Epstein te suene, ¿verdad? Este caballero fue parte de uno de los peores casos de Peoria y trata de menores de los tiempos modernos. Este hombre aprovechaba su vasta fortuna y sus grandes contactos en el mundo de la farándula y de la política para pasar desapercibido ante las autoridades y la prensa. Además de compartir con un selecto grupo de altos magnates y políticos sus aberrantes gustos en su isla privada, donde este selecto grupo solía ir de visita. Cuando Epstein fue capturado y llevado a una cárcel, los grandes poderosos temblaron, pues sus declaraciones podrían hacer caer a más de uno. Pero como si se tratase de una trágico media, Epstein aparecería desvivido en su balda, la cual era anti-tidios y era vigilada a las 24 horas del día. Ahora, Jeffrey Epstein no era ajeno del mundo de la Fórmula 1. Pilotos, dueños de equipos y grandes autoridades del mundo motor fueron visitantes en la isla del billonario. Se sabe por las bitácoras y registros que nombres como Eddie Irvine, Pedro Diniz, Jack Villeneuve, Bernie Eccleston, Flavio Briatore, entre otros, fueron parte no solo de las visitas a la isla, sino de las grandes fiestas ofrecidas por Epstein. Aunque el deceso de Epstein nos impidió conocer los secretos y misterios más profundos de muchas de aquellas reuniones, es imposible ignorar que a pesar de este escándalo, muchos de los mencionados en la lista de Epstein siguen siendo parte de la máxima categoría, trabajando en ella sin cuestionamiento alguno. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más datos e historias del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7 y a Mitsu que aportaron en la construcción de este gran iceberg. Si te interesa el mundo de F1 Challenge y del sim racing, visita sus canales, los links los dejaré en la descripción. No siendo más, me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.